Estamos al aire, estamos al aire. Bienvenidos mis queridos amigos y colegas a este nuevo Hangout de la Asociación Internacional de Coaches Profesionales AIDCP. El día de hoy 15 de abril se nos partió el mes, así que vamos a tener el día de hoy una videoconferencia muy muy interesante con Manuel Márquez, quien nos acompaña desde Donostia en el País Vasco. Vamos a tener también una pequeña presentación sobre lo que él hace, pero lo más interesante es que nos va a hablar sobre el camino del héroe. Así que ya en un momentito tendremos a Manuel hablándonos de qué es todo esto. Quiero aprovechar esta pequeña introducción para invitarlos a que nos visiten en la AIDCP.com. Aquellos que sean coaches, evalúen las opciones que tenemos ahí de membresía, los beneficios, los requisitos y estaremos felices de que nos acompañen en este propósito de expandir la información de lo que es el coaching para que más y más personas cada vez puedan conocer de qué se trata, por qué ese auge del coaching, del life coaching, del business coaching y por qué está transformando empresas y transformando vidas. Y si no eres coach aún y estás pensando o con el deseo de hacerte coach, con inquietudes, qué es esto de coaching, qué puedo hacer con coaching, cómo me ayuda, a quién puedo ayudar. Entonces también en la AIDCP.com te invitamos a que mires, a que evalúes la posibilidad de iniciar un proceso de formación en coaching con nosotros, con la asociación. Hace relativamente poco firmamos un acuerdo de colaboración con la Escuela de Coaching Empresarial de la Cámara de Comercio de Alicante, el ICE de Alicante. Y ahí en nuestra página web, en la AIDCP.com verán el logo también de la Cámara de Comercio y del Instituto. Así que los invitamos a que los visiten a ellos también. Si ustedes nos acompañan desde España, pueden ver las opciones que ofrece el Instituto de Coaching Empresarial. Y por qué no, pues eventualmente suscribirse con ellos, ¿verdad? Para un proceso de certificación en coaching. Entonces, esto de la tecnología pues es maravilloso. Yo me encuentro en la ciudad de Miami. Manuel nos acompaña desde España. Acá son las 2 de la tarde, allá son las 8 p.m. En México es la 1 de la tarde, en Ciudad de México. Y en diferentes partes del mundo pues el horario va cambiando. El caso es que nos podemos conectar de manera directa. Y yo tengo aquí una pequeña presentación que quisiera leerles sobre Manuel. Manuel Márquez Robles es especialista en coaching, en programación neurolingüística, PNL e inteligencia emocional de la Escuela de Arte Formación. Es instructor de Firewalking, cosa de la que espero que haya tiempo para que nos cuente un poco. Y también es especialista en brand coaching. Así que adelante, Manuel. Bienvenido. Feliz de tenerte. Gracias por separar este espacio de tu agenda para compartir con nosotros. Buenas tardes, Martín. Muchas gracias a ti y a la IDCP por esta oportunidad. Buenas tardes desde a todos, desde Donostia San Sebastián en Euskadi, en el País Vasco, en España. Y bueno, vamos a hablar de un tema que espero que os interese mucho porque está muy de moda y no hay más que darse una vuelta por la cartelera de cines y ver la cantidad de películas que están basadas en eso que vamos a hablar ahora, el camino o viaje del héroe. Estupendo, Manuel. Cuéntanos un poquito quién es Manuel Márquez. Porque lo que yo leí es lo que haces, ¿verdad? Coaching, inteligencia emocional, etc. ¿Quién es Manuel Márquez? Bueno, Manuel Márquez es un aventurero de la vida. Es alguien que durante muchos años pues representó un papel que no era el que le tocaba, o sea, no era el mismo y un día se dio cuenta de que podía tomar el papel de ser el mismo, de vivir la vida que realmente, una vida plena, la vida que realmente le correspondía, e inició conscientemente su propio camino del héroe. Y en eso, en ese camino de experiencias, ese camino tan apasionante, pues él se dio cuenta de que tenía un don, un talento para ayudar a la gente, acompañar a la gente en ese mismo camino. Y de ahí se hizo una formación en coaching, de eso era ya unos años, en Madrid, y escribió un pequeño libro, del que creo que podemos hablar ahora después, para acercar a la gente tanto el coaching como el camino del héroe, en base sobre todo a sus propias experiencias. Estupendo, Manuel. Antes de pasar a la siguiente pregunta que te quiero hacer, para las personas que se empiezan a unir al Hangout, a la videoconferencia, ahí van a encontrar una opción para que puedan escribir sus preguntas, sus comentarios, sus saludos, todos son bienvenidos porque estoy seguro que esta temática del camino del héroe nos trae a muchos, o a todos con muchas inquietudes. Tu libro se llama Sé tu mejor versión, con el coaching y el camino del héroe. ¿Qué es el camino del héroe? ¿De dónde viene este concepto? Pues el camino del héroe es, además de un concepto, es una experiencia, es un proceso que es atemporal, o sea, se ha hecho toda la vida desde hace miles de años, y es muy curioso porque se ve reflejado en los mitos, en los famosos mitos del héroe, que luego en la versión moderna son lo que hoy llamamos los superhéroes del cine, del cómic, y es una historia en la cual un hombre, una mujer, un ser humano, transita un proceso muy interesante, muy intenso y apasionante, en el cual se va a enfrentar a sí mismo, a lo que es en su totalidad y va a descubrir un don. Va a iniciar el camino por su propio coraje, por su propia decisión, va a encontrar aliados, va a encontrar adversarios, circunstancias, personajes que le van a servir de espejo de sí mismo, y va a llegar un momento en que va a tomar contacto con eso que llaman la sombra, esa parte de nosotros mismos que mantenemos fuera de nuestra vida consciente, como si fuese algo, entre comillas, malo, y que es a la vez nuestra mayor trampa, pero también nuestro mayor tesoro. Y como decía alguien, en la oscuridad más intensa, brilla la luz más poderosa. Y esa luz es nuestra autenticidad, nuestro don. Y una vez que el ebre o la heroína lo conquista, vuelve al mundo para compartirlo. Sí, en estos días vi una frase, un comentario muy especial, ¿no? Que la oscuridad no se puede escurecer, pero la luz se puede encender. Efectivamente. Fíjate que todo esto, aunque es atemporal, comienza sobre todo en el siglo XX de la mano de Carl Jung, del psicólogo. Carl Jung hizo un proceso que él llamaba de individuación, porque consideraba que las personas, más que individuos, estaban como fragmentados o divididos en personajes, como el doctor Jekyll, Mr. Hyde, el rey Arturo y el Caballero Negro. Y a través de ese proceso se llegaba a lo que él llama el arquetipo del self, es decir, el ser humano, el individuo auténtico, la persona sin fisuras, la persona coherente y perfectamente alineada con todo lo que es su potencial y alineada a su forma de ser, su forma de pensar, su forma de hacer. Y un hombre que le seguía muy de cerca, que era el famoso Joseph Campbell, fue amigo de George Lucas, vio ese proceso y empezó a mirar en todo lo que él sabía de mitología, porque ha sido el gran especialista mitología, y vio que ese modelo, ese proceso se repetía en todas las mitologías del mundo. El mito del héroe. Y escribió un libro sobre ello titulado El héroe de las milcaras. Es decir, el mito, sobre todo desde el punto de vista psicológico, como un proceso para ayudarnos a descubrirnos a nosotros mismos. Y de ahí, desde entonces, pues de la mano del cine, ha venido toda esa gran explosión. Pero cuéntanos, perdóname que te interrumpa, cuéntanos así rápidamente porque mencionaste a George Lucas, que es uno de mis favoritos. Dinos quién es George Lucas y qué fue lo que hizo. Bueno, George Lucas, como todos sabemos, es un productor de cine, es guionista, se hizo conocido sobre todo por la guerra de las galaxias, por la trilogía. Resulta, pues que en aquella época él tuvo un accidente bastante grave, una enfermedad, y estuvo bastante tiempo en cama. Y entonces, pues empezó a leer varios libros, y uno de ellos fue precisamente El héroe de las milcaras. Y de ahí trabó amistad con Joseph Campbell, que él empezó a hablar de mitología y del héroe, de todos los papeles, o sea, de los personajes que hay en la aventura del héroe, de los diferentes pasos. Y sobre todo ese conocimiento y esa sabiduría, que al fin y al cabo la sabiduría es experiencia de aprendizaje, él diseñó, bueno, o sea, redactó el guion de la trilogía original. Y si vemos la trilogía original, hay algunas escenas muy características en las que se ve toda la sabiduría del Camino del Héroe. En este momento se me ocurre una escena, y dime si tiene alguna relación con lo que nos estás hablando del Camino del Héroe. Master Yoda está con Skywalker y la nave de Skywalker es que ha ido a un pantano. Master Yoda en un proceso de concentración hace que la nave flote o salga del fondo del pantano. Y Skywalker le dice, no puedo creer que lo hayas hecho. Y Master Yoda le dice, precisamente como no puedes creer, por eso es que no lo haces. No es exactamente el diálogo, pero ese es el mensaje. Y cómo está esa parte de creer en el proceso, en el camino. Es muy sencillo porque el héroe se enfrenta a sí mismo, es decir, a la visión que tiene de sí mismo, que muchas veces es una visión que nosotros hemos cogido desde pequeños, en base al feedback, a la respuesta que tenemos del entorno, nos vamos modelando, vamos dejando que nos modelen y que nos inculquen unas creencias. Esas creencias nos guían, pero a la vez nos limitan. Es un aprendizaje que tenemos que creemos que somos nosotros mismos. Y claro, el héroe se enfrenta a todo eso, a romper esos límites. Ya desde el momento en que voy a decir la llamada y sale más allá y cruza el primer umbral y se entra en el mundo extraordinario, va a ser un cuestionamiento permanente y constante de todas sus creencias. Bueno, evidentemente, ahí ese diálogo está muy bien. Pero fíjate que me voy a referir a un diálogo que es anterior, una acción anterior y es muy interesante. En ese mismo entrenamiento, en un descanso, Yoda le dice a George Lucas, hablando en verso como suele hacerlo él, y le señala a un lugar que hay cerca del pantano y dice, esa coda bajo el... Lucas, ¿dijiste a George Lucas? Perdona, George Lucas, la Luke Skywalker y Yoda le dice, esa cueva, ese lugar bajo el dominio del reverso tenebroso está, en ella es entrar. Y claro, y Luke Skywalker se queda un poco pensando y le pregunta, ¿y qué es lo que hay ahí dentro? Y la primera respuesta que le da Yoda ya tiene mucho poder, dice, solamente aquello que lleves contigo mismo. Entonces, cuando Luke entra en la cueva, llega hasta el centro de la cueva, hasta lo más profundo y aparece entonces Darth Vader, el gran enemigo, el gran adversario de Luke Skywalker. Saca la espada láser, Luke saca la suya, luchan, Luke le vence, le corta la cabeza y al caer la cabeza al suelo, la máscara se rompe y... ¿Qué creéis que aparece debajo de la máscara? ¿De quién es el rostro? Pues es el mismo rostro de Luke Skywalker. Y ahí está hablando de la sombra. Nuestra propia sombra, nosotros mismos como nuestros grandes enemigos y nuestros grandes aliados. La lucha es con nosotros mismos, ¿no? Efectivamente, la lucha pero por abrazar a la sombra, que somos nosotros. Fíjate que la cueva además es uno de los... O por esconderla a veces, Manuel, porque a la sombra le queremos como... es como eso que queremos esconder de nosotros, que queremos ocultar. Eso perfectamente, porque es lo que queremos que es malo de nosotros. Pero en realidad en la sombra es muchísimo bien. Tú fíjate, una persona, por ejemplo, que nace en un ambiente donde, digamos, el ser alegre, el ser emocional no está bien visto, esa alegría y esa emocionalidad la va a meter en su sombra. Entonces va a desarrollar una cualidad, digamos, en el mundo real, entre comillas, en el mundo con el cual se va a relacionar en su máscara, se va a relacionar una actitud diferente. Pues más fría, más pausada, más de relacionarse sin problemas con el ambiente. Pero su verdadera esencia, que es ser una persona afable, sonriente, alegre, comunicativa, la va a tener en la sombra. ¿Qué tiene que ver con algo que escuché ayer en una entrevista que le hacían a René, el cantante de Calle 13, y le preguntaban sobre ese tema, Atrévete, no sé si lo llegaste a escuchar, en el que él coreaba de alguna forma diciéndole a la gente salte del closet y no era necesariamente esta alegoría que hacemos con la gente gay que eventualmente se le dice a todo aquel que decide expresar su preferencia sexual, sino él decía, no, es absolutamente a todo aquel que se sienta escondido en el closet. ¿Qué tiene de eso? ¿Qué tiene de eso la sombra? ¿De eso que no queremos decir que tenemos adentro de nosotros y que cuando lo hacemos eventualmente genera una liberación? Claro, mira, aquí hay dos puntos. El primero, la sombra se va formando en la infancia, de acuerdo con todo aquello que nuestro entorno no ve bien, o la sociedad no le parece bien. Entonces, la sombra es como digamos una parte de nosotros, y de hecho yo hago un ejercicio en mis talleres, un ejercicio divertido que llevamos jugando con la sombra, y esa sombra que es esa parte de nosotros, que no reconocemos legítimamente, lo que está intentando hacer sobre todo, según van pasando los años y llegamos a la famosa crisis de los 40, es hacerse presente en nuestra vida, digamos, de buena manera, y si no se le da esa oportunidad lo hace de mala manera. Hay un mito muy relacionado con eso que es el del rey Arturo. El rey Arturo tiene un hijo, un hijastro, que es Mordred, y le llaman el caballero oscuro, el caballero negro. Y entonces, en la batalla final, Arturo lucha con Mordred y le hiere de muerte. Pero Arturo queda a sí mismo río de muerte, y al morir Mordred, muere Arturo. Fíjate que él es el bastardo de Arturo, y en el significado de origen de la palabra bastardo significa no reconocido. Entonces, el héroe, en este caso a través del proceso de coaching, va a ir tomando contacto con esa sombra y con todas las cualidades, los dones, los talentos que se mantienen allí, sin que lo sepa. Es como reconciliarse con el mismo. Con una parte que abandonó desde muy pequeño, pero que es el mismo, y que simplemente lo único que aspira es a ser parte de nosotros. Eso te iba a decir, que eventualmente aquello que no reconocemos termina matándonos. Digamos que, como decía Carl Jung, y él lo sabía muy bien, el único peligro de la sombra, o solamente la sombra es peligrosa cuando se le da la espalda. Nosotros vivimos, y ahora voy a decir una cosa un poco fuerte, porque la sombra no solamente es individual. Hay una sombra colectiva, hay una sombra de la humanidad, una sombra de cada empresa, de cada institución, de cada grupo, y hay una sombra de cada actividad. El famoso reverso tenebroso de la fuerza no es más que la sombra de la fuerza. Pues hemos, por educación, y por cultura, y por condicionamiento, vivimos en un mundo cuyas sociedades se han volcado mucho en arrinconar a la sombra, y a la sombra, digamos, no por lo negativo, sino por lo que no se ve, todo aquello que no es de buen gusto, que no es bien recibido. Y sin embargo, es ahí donde está el mayor poder de expansión de la humanidad. Eso tiene que ver también mucho con el famoso huevo de Roberto Sagioli, que yo explico en mi libro, en el cual él, con un huevo, representa la psique humana, y en el centro del huevo hay un pequeño circulito que representa la conciencia. O sea, de lo que somos conscientes en el día a día. Todo lo que hay alrededor de esa conciencia, tanto hacia arriba como hacia abajo, es la sombra. Porque está fuera de nuestra vida consciente. Y en esa sombra hay muchísimo poder, muchísimo talento, y lo que necesita precisamente es ser aceptada para a partir de ahí ser transmutada. Fíjate que esto va muy en línea de lo que hacen Robert Dills y Stephen Gilligan en su Hero Journey, en su taller del viaje de leer, empleando en el caso de ellos la programación neurolingüística. Asumir para transformar. Y una vez que se asume y se transforma, se goza de un enorme poder para ser empleado en positivo. Estupendo. Estamos hablando con Manuel Márquez, que nos acompaña desde España, y nos está contando acerca de su libro, Sé tu mejor versión, con el coaching y el camino del héroe. Manuel, te voy a hacer una de esas preguntas que eventualmente podría generar un pensamiento interno de, ay, pero si es de lo que estamos hablando. ¿Cuál es entonces el camino y quién es el héroe? ¿Cómo lo descubrimos? Bien, el camino llama a nuestra puerta cuando llega el momento, es el paso que se conoce como la llamada, cuando nosotros estamos en nuestra zona de seguridad, en nuestra zona de comodidad y esta se nos empieza a hacer muy estrecha. Y algo dentro de nosotros, o bien algo que está dentro de nosotros pero se refleja en el exterior, nos dice, haz algo, despierta, ponte en marcha. Puedes cambiar tu vida, puedes ser más. Hay otras posibilidades, hay otras oportunidades. Y entonces comienza el camino del héroe. Porque ser héroe, en palabras muy sencillas, es ser nosotros mismos. Es ser nuestra mejor versión que es ser nuestra versión más auténtica. Podría decir, Manuel, haciéndote una pequeña interrupción, que no hay un camino que sea igual para todos, sino un camino individual. El camino siempre es único y siempre es individual. Lo que sucede es que hay, digamos, un patrón común. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene el camino del héroe? Se considera un arquetipo. Un arquetipo es una palabra que significa un modelo, un modelo ejemplar. Y el arquetipo, como decía Jung, está en nuestra memoria colectiva, en nuestro inconsciente colectivo con humanidad. Y se forma a partir de las experiencias que se repiten una y otra vez, una y otra vez, duran miles de veces, millones de veces en los seres humanos, en las vidas individuales. Y se va plasmando como una memoria llena de recursos y también un patrón de comportamiento al cual nosotros tendemos a seguir de manera natural. Esto tiene un poco que ver con aquel famoso experimento del mundo número 100. Aquella mona que empieza a lavar un boñato y al poco tiempo otros monos de la misma especie que estaban cerca empiezan a hacer lo mismo y finalmente individuos de la misma especie empiezan a hacer eso, aunque estén a miles de kilómetros de distancia. Pues yo me di cuenta cuando hice mi propio camino de héroe conscientemente, porque se puede vivir inconscientemente o conscientemente, de que yo también estaba respondiendo a ese patrón. Es un patrón que además tiene muchísimos miles de años. Fíjate que Joseph Campbell tenía una frase muy interesante que decía Por lo demás, nunca estaremos solos. Pues el laberinto es exhaustivamente conocido. El laberinto del minotauro. O sea, el mundo extraordinario. Solo debemos seguir la huella del paso del héroe. Y aquí nos estaría hablando del modelo de programación neurolingüística y donde creímos estar solos estaremos con todo el mundo. Y donde creímos matar un monstruo nos estaremos matando metafóricamente a nosotros mismos. Es decir, a nuestra antigua forma de ser. Y sigue, y sigue. Y ese es el valor que tiene el arquetipo como modelo de ejemplo y es que está a nuestra disposición. Bueno, pregunta adicional. Tu libro es un cuento, es una novela, es un libro de autoayuda. ¿Por qué es importante para quien nos ve o nos escucha? ¿Por qué es importante comprar tu libro? Bueno, me voy a contar un poquito rápidamente la historia de mi libro. La empecé a escribir cuando estaba cursando el último módulo en mi formación. Y yo sentía la necesidad de poder acercar mi trabajo en el coaching y en el camino del héroe a toda la gente que le iba a poder beneficiar. Partiendo de la certeza que yo tenía que tanto el coaching como sobre todo el camino del héroe no son muy bien entendidos en el sentido de que el camino del héroe se vincula a películas, se vincula a mitos con miles de años de antigüedad, pero no a la vida cotidiana. No al día a día, aquí y ahora. Entonces, escribí un libro de autoayuda que tiene algunos pasajes que están tomados de fábulas. Hay una experiencia en el centro del libro de una bajada a mi propia cueva, un encuentro con mi propia sombra, pero básicamente es un libro temático, muy práctico, con ejercicios, en los cuales hay una parte dedicada al coaching, que es la segunda parte, una tercera parte dedicada al camino del héroe, a tanto el mito, al arquetipo, a los diferentes pasos, a la historia del camino del héroe y al héroe a lo largo de las diferentes épocas de la humanidad. Una última parte, reflexiones y una primera parte que lo que hace es unir el camino del héroe con el coaching. De tal manera que quien lea el libro, sin saber qué es el coaching, puede saber qué es, cómo surgió, cómo funciona, qué utilidades tiene, dónde se puede aplicar y puede también ver el camino del héroe, su relación con el coaching y cómo le puede ser útil en su propia vida. Pues para allá iba mi siguiente pregunta, pero entonces déjame primero, dime si esto está correcto. ¿Tu libro se puede comprar en el Jardín del Libro? ¿Es correcto? Efectivamente, es correcto. El Jardín del Libro es una librería online con sede en Barcelona, en España, que desde hace ya bastantes años, como 15 años, se ha especializado en distribuir obras de crecimiento personal a diferentes países del mundo. Desde hace mucho tiempo se distribuye a Estados Unidos, a prácticamente a toda Latinoamérica, además de España, Europa, entonces yo trabajo con ellos porque a través de ellos puede llegar la versión impresa. Mientras, y dejo aquí una pequeña sorpresa, en un futuro no demasiado lejano, es decir, en unos meses, espero que esté disponible una versión en Amazon. Estupendo. Entonces, no sé si tienes por ahí, Manuel, el enlace para que lo compartamos. Igual cuando esto ya quede grabado y el video se encuentre en YouTube, ahí mismo vamos a compartir el link, ¿verdad?, para que la gente pueda, pues, ir, mirar un poco más qué es y los invitamos a que lo compren porque definitivamente no solamente es una obra literaria interesante, sino que nos va a hacer de ayuda en nuestro propio camino para que encontremos ese héroe que tenemos adentro de nosotros. Igual si ustedes que nos escuchan van al Jardín del Libro, pues hay una casilla de búsqueda, ¿no?, donde simplemente escriben sé tu mejor versión, Manuel Márquez, o sé tu mejor versión con el coaching y el camino del héroe. Entonces, si tienes por ahí el enlace, puedes compartirlo, Manuel. Sí, tengo el enlace cogido. Vamos a ver dónde encuentro la... Compartir, a ver, aquí. Igual no se nos vayan porque hay más preguntas. Sí, vamos a ver. Tienen mucho por compartir. A ver, he copiado aquí. Creo que aquí lo podemos... Vale. Vamos a ver si se ve. Este es el link del post de mi blog, donde aviso de la llegada. Se titula, ¿se tu mejor versión llega a América? Y aquí están los links. Yo creo, Manuel, perdona que te interrumpa, lo estás escribiendo, el link lo acabas de escribir en el chat que es interno para los conferenciantes, o sea, para ti y para mí. Sí, pero si lo pegas, si activas la opción de preguntas y respuestas a mano izquierda en el menú del Hangouts... Aquí está activado. Vamos a ver. Lo que sucede es que aquí no me lo deja pegar. Vamos a ver. Ah, mira, hay una pregunta de Raisa Lockhart. Dice lo siguiente. Bueno, ese comentario que acabas de hacer es lo referente a la teoría del espejo, que ves en los demás reacciones o comportamientos que no nos agradan. Bueno, pues esta es una pregunta muy interesante, Raisa, porque precisamente la sombra, como está en el inconsciente, alguien se puede preguntar, bueno, pero si está en el inconsciente, ¿cómo me doy cuenta de cómo puedo trabajar con ella? Pues precisamente porque el universo ha previsto varios mecanismos para que esa sombra se haga más consciente. Y una de ellas, que Jung lo llamaba un mecanismo de proyección y los toltecas de Centroamérica lo llamaban el espejo, el espejo humeante, es precisamente cuando aspectos nuestros que no aceptamos inconscientemente, evidentemente, pero que rechazamos, se manifiestan en personas. Y entonces, por ejemplo, si nuestra agresividad está rechazada, no somos agresivos conscientemente, lo mantenemos en la sombra y nos encontramos con una persona agresiva, eso nos va a poner nerviosos, nos va a intranquilizar, nos va a molestar mucho. Puede ser agresividad, puede ser una persona, por ejemplo, que sea muy amable, muy alegre y nos moleste. Y eso nos está indicando cuando hay una reacción emocional que en nuestra sombra se está manifestando en otra persona. Y eso es un medio de la vida. Va a saltar. Y vamos a ver... Manuel, mira, no le votes corriente, como decimos vulgarmente, a lo del enlace, porque acabo de ver que nosotros, tú y yo, no podemos postear preguntas. Entonces, lo que vamos a hacer es que al finalizar la charla, cuando la información se actualice, entonces vamos a pegar ahí el enlace para que todos lo puedan tener una vez, pues, lo quieran ver. Igual vamos a mandar un mensaje, ¿verdad?, a toda la lista de las personas que fueron invitadas, compartiéndoles la dirección donde va a quedar esta grabación y ahí mismo, pues, los enlaces tanto para el sitio web de Manuel como para el sitio web de la asociación y el sitio del jardín del libro donde pueden encontrar, sé tu mejor versión con el coaching y el camino del héroe, que es el libro de Manuel Márquez. Entonces, no sé, Manuel, si habría algún comentario adicional para la pregunta de Raiza. No, bueno, acabo de responder, no sé si a Raiza le ha llegado la respuesta, si lo puede decir. Está bien, mientras ella conteste, entonces, mira, yo voy a pasar a hacerte la siguiente pregunta, que era algo que ya tú estabas introduciendo en el tema, y es, ¿cómo juntas el camino del héroe con el coaching? ¿Y por qué este matrimonio nos lleva a hacer nuestra mejor versión? Pues, mira, te voy a responder con una parte de una conversación muy interesante del mito de Heracles. Heracles, entre los griegos, Hércules, entre los romanos, es quizás el prototipo del héroe mitológico, por ser el más conocido, y se han hecho películas. Son famosos sus doce trabajos, que son un tratado de isociología práctica muy poderoso, cuando se tienen las claves, y en este mito, antes de que comiencen los trabajos, Euristeo, que es el mentor, el que va a acompañar y a guiar a Heracles en sus trabajos, le hace una pequeña entrevista, le pregunta sobre su antiguo nombre, le pregunta sobre sus orígenes, su familia, sus padres, sobre sus habilidades, y hay un momento en que Heracles le dice lo siguiente, y dice, una cosa, oh maestro, debo decirte y así no engañarte. El hecho es que no hace mucho yo maté, metafóricamente, a todos aquellos que me enseñaron en el pasado. Maté a mis maestros y en mi búsqueda de la libertad ahora estoy libre. Busco conocerme a mí mismo, dentro de mí mismo y a través de mí mismo. Y entonces Euristeo le responde, hijo mío, eso fue un acto de sabiduría y ahora puedes permanecer libre. ¿Qué tiene que ver esto con el coaching? Como tú sabes, y todos los coaches sabemos, el coachee, el cliente, tiene dentro de sí los recursos, los talentos necesarios para alcanzar sus objetivos. Y el coach es un acompañante, un acompañante activo, pero una persona que le deja hacer porque es tarea y responsabilidad del coachee, del cliente, a alcanzar sus objetivos, evidentemente con la ayuda del coach. Pero no hay una cesión de poder, no hay un apoyo en el momento en que el cliente aprende, como ya lo hacía Sócrates, el primer coach, aprende a sacar por él mismo todos esos recursos, aprende a trabajar con sus propias virtudes, sus talentos, de tal manera que se convierte en una persona que puede funcionar autónomamente, sin usar al facilitador, al coach, como un, digamos, un bastón, que en el momento en que no está en su vida se queda como cojo. Y ahí viene esa reflexión que hace Euristeo. Cuando dice mate, evidentemente estamos hablando en metáfora, quiere decir que él aprendió de aquellos, pero ya no necesita apoyarse en ellos porque sabe que en él está toda la sabiduría necesaria. Y ese es el punto de unión principal. El matar, Manuel, se refiere más a quitarse la dependencia, ¿no? A ser independiente. Efectivamente. Y así, bueno, uno de los primeros posts que yo publiqué en mi blog hace ya casi dos meses, yo hablo precisamente de eso, ¿no? Un post titulado, ser libre a través de mí mismo o por mí mismo. Y esto es una parte muy interesante porque yo creo que distingue mucho al coaching de otras disciplinas, ¿no? El empoderamiento del cliente. El cliente se hace y se descubre a sí mismo. Y al brindarle herramientas para que esas mismas herramientas le sirvan en el camino para situaciones similares y no crea dependencia con su coach, ¿no? Tenemos un comentario, una pregunta, para pasar a la siguiente pregunta que yo te tengo aclarada. Esta es de Cristina de Rosamena. Dice, el viaje del héroe es la historia más antigua del mundo. Su estructura básica nos relata cómo una persona se pone en marcha para dar cumplimiento a la gran tarea, la búsqueda de un tesoro difícil. Pero, ¿qué es para ti un héroe en el siglo XXI? Gracias, Manuel. Bueno, buenas tardes, Cristina. Pues mira, para mí un héroe es, en el siglo XXI, y de esto ya hablaba Joseph Campbell en el último capítulo de su libro, de las mil caras, básicamente lo mismo que ha sido a lo largo de toda la historia. Es decir, el héroe es aquel que se conquista a sí mismo, que se rescata a sí mismo de su propia mediocridad, de la mediocridad que ha aprendido, y se convierte en ejemplo y en inspiración para los demás. Es decir, un héroe no necesita capa y espada, no necesita montar un caballo y cortar cabezas de orcos. Un héroe puede ser una persona normal y corriente, pero con una actitud ambiciosa, en el buen sentido de ser capaz y de querer sacar lo mejor de sí mismo. Y cuando lo consigue, cuando transita ese camino y descubre su tesoro, ese tesoro difícil porque está en la cueva, está en su inconsciente, entonces él mismo simplemente con su comportamiento, con su propio ejemplo, se convierte en inspiración para los demás. Y como decía Campbell, y estaba muy acertado, y es una experiencia que yo estoy viviendo, no es la sociedad la que rescata al héroe, sino el héroe, sobre todo en los momentos más difíciles, quien con su propio ejemplo, su propia entereza, está dándole a la sociedad la oportunidad de ver un camino diferente. Y entonces ese héroe anónimo es precisamente lo que es el héroe del siglo XXI, y yo creo que hoy en día más que nunca, porque estamos entrando, como decía el fundador del coaching en Europa, John Whitmore, en la era de la responsabilidad individual. Es decir, el mundo va a cambiar no por las instituciones, no por los líderes religiosos ni políticos, va a cambiar por los individuos, y ahí es donde entra el héroe. Me encanta esa respuesta tuya, Manuel, sobre todo en un momento en el que se ha convertido en un paradigma la queja de lo que el Estado y de lo que el mundo debería hacer por nosotros para salvarnos. Y en realidad, si tenemos en cuenta la primera parte de nuestra charla, donde decimos que todo está dentro de nosotros, entonces somos nosotros los responsables de aportar, para que todo eso efectivamente se convierta en un cambio positivo para el mundo entero. Si yo cambio, esa frase que parece trillada pero que todavía no terminamos de creérnosla, si yo cambio, el mundo cambia. Eso es básico para comprender. Hay una frase muy interesante, muy bonita y muy escuchada que dice, no puedes cambiar el mundo, el mundo es enorme, 7.000 millones de personas o más, miles de kilómetros cuadrados, pero puedes empezar a cambiar esa parte del mundo que tú eres. Y si todos hiciéramos eso, bueno, ni siquiera todos, si una parte de la humanidad hiciera eso, simplemente por masa crítica, y esto está demostrado por experimentos científicos, la humanidad pegaría un gran salto evolutivo. Y esa es la responsabilidad. Ese es el punto crucial que yo cito precisamente en el prólogo de mi libro, del cual ya hablaba en los años 80, nada menos que Fritz Hock Capra, en el libro de su título El Punto Crucial. Yo creo que la humanidad está en un punto crucial y la madurez y la toma de responsabilidad es lo que puede darnos la oportunidad de salir de esto, de esta gran crisis, fortalecidos y más sabios. El científico Greg Braden da cifras en relación a lo que acabas de mencionar. No necesita que haya un cambio de cada una de las personas que existen en el mundo. Un pequeño porcentaje de personas que se concentren a generar un flujo de energía lo suficientemente fuerte como para que impacte, ¿verdad? El resto de la humanidad se han hecho experimentos en diferentes ciudades donde un grupo determinado de personas se ha reunido a orar por la seguridad y han disminuido los atracos, han disminuido los asesinatos, etc. Bueno, si continuamos por ahí, vamos a terminar, Manuel. Así que me voy a poner serio y vamos simplemente a leer aquí un poco rápido. No sé si tienes algún comentario. Hay una pregunta, creo que es de Gladys Ochoa, dice ¿Cuándo identificamos ese viaje nosotros mismos y potencializamos nuestro trabajo? Pues es muy sencillo, Gladys. Los antiguos chinos distinguen entre dos tipos de llamadas, pero todas tienen el mismo origen. Digamos que tu vida ordinaria, tu vida hasta este momento, se te empieza a quedar cada vez más y más y más pequeña. Entonces, hay dos opciones. Una, que por ti mismo, por propia voluntad, sales, obedeces la llamada y sales en busca de una nueva realidad, de una nueva vida, de descubrirte a ti mismo. O bien, que es la mayoría de los casos, y el mío también, cuando el mundo se te hace tan estrecho que, digamos, ya empieza a ser doloroso. Eso es lo que llaman los chinos la llamada del trueno. Sientes un dolor, sientes confusión, sientes que lo que antes te gustaba ya no te gusta, sientes que tu trabajo, tu entorno, tu vida ya no cuadra contigo, hay algo que no encaja. O sea, esto por ejemplo está muy bien retratado en Matrix, en el diálogo que tienen Neo y Morfeo, al principio de la película. Y hay otra parte, otra película, que es El Señor de los Anillos, en la primera, creo que es en la primera o en la segunda parte, cuando el rey Theoden, recién despertado de la hipnosis, en la que ha habido durante años, reflexiona con su escudero, hablando de los cambios que ha habido en su mundo, en su vida, que se está viniendo abajo, su zona de seguridad, y se hace una pregunta que es muy poderosa, que es, ¿cómo hemos llegado a esto? Que es precisamente la pregunta que yo me hacía hace años cuando emprendí conscientemente mi viaje de alero, cuando mi vida se estaba cayendo a trozo, ¿cómo he llegado a esto? Y ahí se nota. De alguna manera hay una incomodidad, y hay una, a la vez hay un resorte, hay un movimiento reflejo de salir adelante, de no conformarse. Esto es muy importante, porque el héroe es la persona que tiene esa voluntad, la persona que se abandona a la crisis, y aquí podemos dar una lectura global, entonces digamos que la crisis le destruye. Pero la persona que reacciona positivamente a la crisis, entonces ve una oportunidad y la crisis la acaba haciendo más fuerte. Esa es la diferencia. Ser héroe, ante todo, es una actitud ante la vida. El poder viene después, pero primero es la actitud. Ahí empieza todo. Y el camino del héroe se comienza en el momento en que nos despertamos, ¿no? No para. Yo creo que el camino del héroe, no voy a decir que se vive continuamente, bueno, hay personas que lo hemos vivido inconscientemente, luego lo hemos vivido conscientemente, yo ahora estoy volviendo a vivir conscientemente a mi camino del héroe. La diferencia entre vivirlo en nuestra propia vida o no, es la actitud de no conformarse, la actitud de la sana ambición de decir, mira, estamos en este mundo básicamente para una cosa, que es para aprender y evolucionar como seres humanos. Y cuando uno opera según ese paradigma de la vida como aprendizaje, el desafío como aprendizaje, el obstáculo como aprendizaje, entonces esa persona está viviendo el camino del héroe, o el camino de la heroína, si es una mujer. Estupendo, Manuel. Tenemos aquí algunos comentarios adicionales, los vamos a leer dentro de un momentito. Quisiera hacerte la siguiente pregunta, porque está relacionado a todo y con esto vamos de alguna manera recogiendo la charla para llegar al cierre. Si alguien quisiera contratar tus servicios virtuales o presenciales, qué ofreces y dónde te pueden contratar o encontrar, porque es muy importante, Manuel, que las personas puedan tener un poco de claridad, porque todo esto desde el punto de vista, digamos, teórico o no sé si cabe el término novelístico, es estupendo, llama la atención, empuja a preguntar más, genera inquietudes, pero tú como coach, como facilitador, ¿qué le ofreces a las personas que quieran iniciar su propio camino? Bien, yo en primer lugar le ofrezco mi propia experiencia de haber transitado mi camino del héroe y seguir haciéndolo en estos momentos. Esto es como quien contrata un guía para cruzar el desierto. Evidentemente, ¿a quién va a buscar? Aquel que ha cruzado el desierto y ha vivido para contarlo. No alguien que se haya visto un montón de mapas y haya visto todos los documentales de National Geographic. En primer lugar, luego está mi formación como coach. Yo trabajo el coaching, también trabajo la metáfora, que es una herramienta muy poderosa. Trabajo ejercicios dinámicos para romper creencias. Ahí entramos, por ejemplo, en lo que tú mencionabas al principio de la entrevista, el firewalking, que es una dinámica muy antigua, con más de 4.000 años de antigüedad, que consiste en romper creencias. Un trabajo dirigido a nuestro inconsciente, en este caso, andando descalzos sobre brasas ardientes. Ardientes. Es una modalidad, pero hay varias modalidades en las que se trabaja con otros materiales, otras herramientas, pero orientadas en ese sentido. Y además de todo esto, trabajo en la programación de la lingüística y podéis encontrarme, de momento, por algún tiempo todavía en España, en Donostia San Sebastián, pero como muchos de mis seguidores saben, tengo previsto, dentro de este mismo año, trasladarme a desarrollar mi trabajo en Latinoamérica. Seguramente será en Colombia o en México, y a partir de que esté allí, pues voy a trabajar en todo el continente americano, desde Estados Unidos hasta Argentina. Te auguramos lo mejor, Manuel, porque definitivamente que tienes muchísimo material, pero regálanos al menos un correo electrónico, donde la gente pueda escribir, recontactar. Bien, tengo un correo electrónico que va fijado en mi blog, que es encaminodelhéroe.gmail.com Perdóname, perdóname para un poquito de claridad, es EN. Sí, EN, en Camino del Héroe, porque en Camino del Héroe ya estaba cogido esta edición de correo electrónico, entonces he puesto en Camino con EN. También estoy disponible para hacer sesiones por Skype en Coach Camino del Héroe 2012, que es mi dirección, mi contacto profesional en Skype, y aparte de esto, también podéis localizarme a través del formulario de correos de mi blog en caminodeleve.blogspot.com.es. Y muy pronto, en América, donde os voy a dar más una pequeña sorpresa, y es que aparte de hacer procesos de coaching individuales de grupo y de equipo, y de hacer talleres de introducción en el Camino del Héroe, estoy preparando un proyecto para desarrollar un curso con, digamos, un módulo de fin de semana, trabajos de mes en mes a lo largo de una serie de módulos durante de seis a nueve meses. Serán módulos presenciales para recorrer conscientemente todo el camino del Héroe, desde el principio hasta el final. Estupendo. Eso está en proyecto. Muchas gracias. Está en proyecto y sé que en América se va a hacer realidad. Aún no puedo decir si será en Colombia al principio, en México, esto en las próximas semanas o meses espero tenerlo claro. Evidentemente lo voy a anunciar por Facebook, en mi perfil Manuel Marquez Robles, y en mi página de seguidores en Camino del Héroe, de Facebook, y por ahí es donde sigue la aventura, la aventura de mi vida, y mi propio Camino del Héroe. Pues te deseamos muchísimos éxitos porque material y madera tienes, conocimiento, facilidad de expresión, simpatía, el deseo de expresar, no te quieres guardar nada y eso de verdad que es muy bien recibido. Gracias por este espacio, Manuel. No sé si quieres tú mismo leer los comentarios que tenemos ahí. Sí. Vamos a ver, aquí tengo un par de comentarios. Al ver mis reacciones y descubrí que sí, que en muchas ocasiones me descubrí haciendo lo que me desagrada y esto me va a ayudar en mi crecimiento. Pues efectivamente así es. Como decían los Toltecas, el mundo es un espejo y gracias a que el mundo es un espejo nosotros podemos conocernos mucho mejor a nosotros mismos. Y dice otro comentario, ser héroe con coaches es mucho más que una responsabilidad. Diría yo que es la gran oportunidad de mostrar nuestra grandeza como seres humanos. Pues no puedo estar más de acuerdo. nosotros y en esto yo uso una metáfora en mi libro con bastante frecuencia nacemos de una semilla una semilla que tiene toda la sabiduría de los miles de años los ancestros de la familia que nos ha precedido y esa semilla está llamada a ser a fructificar en un gran árbol pero el condicionamiento al cual nos somete la sociedad nos convierte en pequeños bonsais que tal y como explicó un amigo hace años en Mallorca la diferencia entre hacer un roble de varios metros de altura o un pequeño bonsai de roble consiste en la forma de trabajarlo porque la semilla es la misma. Y en ese sentido nuestra gran responsabilidad tanto desde el coaching como desde nuestra propia vida es convertirnos en ese gran árbol frondoso que somos porque veáis donde va a venir el cambio del mundo. Y es nuestra responsabilidad porque si el mundo toma un rumbo digamos poco adecuado o negativo o con final mal final será también nuestra responsabilidad no la de nadie más. Y ese es el gran desafío al que nos enfrentamos en este punto crucial de la humanidad. Apasionante interesantísimo y único. No creo que nunca haya existido un momento como el actual. El mejor de todos. Tenemos aquí arriba un comentario adicional Manuel de Raisa no sé si lo quieres leer también o si lo alcanzo. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Muchas gracias Manuel me parece muy ilustrativa tu respuesta cuando haces la comparación con la reflexión en la que veremos nuestras sombras. Hace mucho tiempo escuché la teoría del espejo y no estuve de acuerdo con ella en el principio hasta que empecé a darnos cuenta. Pues así es yo me he acabado dando cuenta que todo aquello que no me gusta de los demás es lo que no admito a mí mismo. Esa es nuestra sombra tocando nuestra puerta diciendo yo soy tú. Y en esto os invito a todos a mis talleres de introducción que es donde se trabaja este ejercicio tan interesante que yo amo jugando con la sombra. Y me gustaría si me lo permito despedirme con una frase que a mí digamos retrata muy bien lo que es el camino del héroe. Tengo dos frases una metáfora mía digo que recorrer el camino del héroe hasta el final es como bajar a una oscura mina de carbón y subir por el otro lado por la otra salida volver a subir a la superficie con las manos llenas de diamantes porque el carbón bien trabajado se convierte en diamante. Y la otra frase es muy antigua pertenece a un militar y historial griego llamado Tucídides que vio una guerra terrible que fue la del Peloponeso y que dijo lo siguiente Poned la felicidad en la libertad poned la libertad en la valentía y yo añado en la valentía de atrevernos a ser nosotros mismos. Estupendo ¿Qué más decir? Nada más que decir solamente que vamos a tener seguramente un nuevo hangout antes de que nos ocupes demasiado donde podamos seguir el teletiempo ¿verdad? Seguir hablando del camino del Ewe y permitir que las personas pues puedan participar con muchos más comentarios. Manuel muchísimas gracias gracias a todos a Gladys a Cristina a Raisa por sus comentarios a las otras personas que están viendo la videoconferencia y que de pronto pues no han necesariamente participado con algún comentario pero estar escuchando no sé porque veo ahí el número de participantes de personas que nos están siguiendo más las personas que se van a unir porque esto queda grabado y ya lo estaremos publicando en nuestras redes sociales. Nuevamente los invito a que nos visiten en la aidsp.com y a que estén pendientes para que nos acompañen en nuestro próximo hangout. Manuel todos muchísimas gracias un fuerte abrazo. Muchísimas gracias Martín hasta la próxima un abrazo adiós augur chao un abrazo Gracias por ver el video